no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo bueno chicos y hoy vamos a ir a una de las de los pueblos más bonitos del salvador es el llamado ataco es una ciudad increíble a la que vamos a ir en este viaje así que iniciamos con el vídeo aquí en su canal de un solo ok vamos viajando desde la ciudad de san salvador hacia nuestro primer punto que es la ciudad de santana y nos vamos a encontrar con mi hermana y su esposo y después vamos en el viaje hacia la ciudad de ataco allá nos vamos a tomar primero dios uno de los famosos chucos pero venden cafecito hay tomas agua hay también chocolate hay muchas cosas de los pueblos ahí en la ciudad de ataco también está cerca el famoso cerro de apaneca que vamos a conocer en este vídeo algo que quería pues entregarles a ustedes que son nuestros seguidores a través del canal estamos empezando el canal de hecho y es que para llegar a ataco hay varias formas una es a través de la ciudad de sonzonate que es una de las carreteras que conectan guatemala digamos pasa esa carretera de guatemala en la ciudad de sonzonate y también uno puede ir si viene desde la zona de san salvador a través de la ciudad de santa ana nosotros vamos a elegir la ruta de santa ana porque la ruta de santa ana es un poco más corta y vamos a ahorrar tiempo y vamos a ahorrar combustible entonces por eso vamos a elegir la ciudad de santa ana para nuestro recorrido y estamos quizás desde san salvador a santa ana a unos 40 y 40 kilómetros quizás estamos desde san salvador hasta la ciudad de ataco o el pueblo de ataco y la ruta de las flores a eso de unos 50 kilómetros quizás una hora 20 minutos una hora 10 minutos desde san salvador a una velocidad promedio de 80 a 90 kilómetros por hora si no hay tráfico claro entonces vamos a empezar el recorrido de este viaje les invito a que puedan suscribirse también si les gusta hacer blogging también pues este es su canal aquí vamos a compartir experiencias iniciamos entonces bueno y estamos en la ciudad de ataco ya llegamos desde san salvador como les comentábamos agarramos la ruta o vía santa ana la carretera de santa ana para llegar acá a la ciudad de ataco y vamos a empezar a conocer un poquito del ambiente que se vive en la ciudad es un pueblo que está situado cerca de aguachapán está ataco está apaneca está salcuatitán huayúa y así posteriormente vamos a conocer un poquito entonces en nuestro paso por concepción de ataco o mejor llamado ataco es una ciudad preciosa tiene alrededor de 12 mil habitantes y alrededor de 61 kilómetros cuadrados es una ciudad que encanta desde todos los puntos de vista desde hostales lugares para quedarse también tiene por ejemplo correos del salvador y otras instituciones y comercio incluso en la zona que estás comprando cuando jueces 50 centavos bueno y ataco también tiene un mini super en la ciudad así que podemos encontrar todo lo que necesitamos mientras estamos en la ciudad hay muchos hosteles también y muchos lugares donde podemos visitar a la ciudad también tiene su propio mercado es el mercado municipal de la ciudad de ataco y podemos encontrar frutas y verduras a precios súper accesibles esta ciudad es muy visitada por turistas locales nacionales y también también por extranjeros y también por extranjeros hay muchos lugares de hospedaje hostales también con precios accesibles para que puedan visitar la ciudad de ataco también está apaneca que es otra opción un poco con menos gente que la ciudad de ataco ya que como les comentaba ataco es una de las ciudades que si tiene un poco más de turismo apaneca es un poco más como no llega tanta gente entonces es un poco más privado digámoslo de esta manera para quienes quieran disfrutar también un ambiente más exclusivo hasta hasta cierto punto entonces esta es la ciudad de ataco son algunos kilómetros también de la ciudad y vamos a seguir conociendo y los precios accesibles para cuánto vale ese por ejemplo un dólar y por ejemplo la espumilla son esas son tres por un dólar esas son son tres o sea tres bolsitas por un dólar perfecto estas son las famosas bicotelas y de que están hechas de azúcar correcto y espumillas y espumillas aquí tiene para estar el número perfecto porque el pedido hay que el número nos esperamos siempre con esos brazos abiertos que acudan a este pueblo para que vengan a traer sus cosas típicas y además vengan traigan a tacobiga porque si no el frío no va a dejar andar a gusto en la calle bueno otra de las cosas de ataco es aparte de su gente que es cálida como ya lo vimos anteriormente también tenemos buena comida buena gastronomía hay en la ciudad de ataco precios bastante accesibles incluso lo que lo que veíamos también es este pan que es hecho en naguizalco que es una ciudad cercana también siempre del circuito de la ruta de las flores y bueno aquí estamos en la ciudad estamos en el pueblo de ataco así sería la palabra correcta vamos a visitar el parque también y a ver un poco de los precios que tienen accesibles para el turista accesibles para los nacionales también bueno ya estamos en el restaurante vista al cielo la verdad es que tiene precios super accesibles y es súper recomendado también bueno todavía estamos por probar apenas la comida pero una delicia de parrillada para dos personas alrededor de los 23 24 dólares un precio bastante accesibles para los turistas internacionales también vamos a disfrutar un poco de este restaurante y vamos a ver que nos tiene de increíble acá en la ciudad de ataco y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y sin duda alguna El Salvador tiene impresionantes lugares para visitar. Uno de ellos es Ataco. Hemos podido disfrutar de comida, hemos podido disfrutar de buenas personas que hemos conocido en nuestro trayecto de este día. Así que yo les invito a que ustedes puedan suscribirse a este canal que estamos iniciando para estar en contacto. Vamos a estar subiendo videos cada vez que podamos, cada vez que tengamos la oportunidad de viajar. Vamos a estar subiendo videos para compartir con ustedes un poco de lo bonito y hermoso que tiene nuestro país El Salvador. Y no solo de nuestro país El Salvador, sino pensamos ir a Honduras, pensamos ir a Nicaragua, pensamos estar en Costa Rica también. Y primero Dios algún día visitemos la ciudad de Panamá. Así que tenemos muchos planes para este canal, donde todo lo hacemos así, express. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo.